Carlos Villalba luchará el sábado en Escocia en el Hotel Hilton de Dundee por el título mundial amateur de Full Contact mientras que Christopher Mena, la mamba negra, competirá contra la estrella local de ese país para intentar conseguir el cinturón europeo. Ambos estarán acompañados del responsable del club K9 Team de Estepona, Manuel Postigo. Va a competir Christopher Mena, la mamba negra, y va a competir también Carlos Villalba en 80 kilos que hace el título del mundo. Cuando Christopher va como aspirante al título de Europa, son los dos aspirantes, está el campeón de Inglaterra con el campeón de España para hacer el título de Europa de Full Contact y Carlos va a hacer el título del mundo amateur contra el actual campeón mundial amateur que defiende el título. La participación en esta velada internacional se consiguió gracias a los contactos realizados en Estepona durante la celebración del gran slam Costa del Sol que tuvo como sede el Palacio de Congresos.